Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Independiente y Santos intercambian papeles para concretar la devolución de Lucas González. Tras semanas de incertidumbre, Lucas, el saltita González, estaría muy cerca de dejar al Santos la una para regresar al Independiente de Vallaneda. Y es que González, quien no entró en planes del técnico Pablo Repeto, estaría de vuelta en el equipo dueño de su carta, buscando tener minutos, los cuales no iba a tener en Santos. De acuerdo al periodista Matías Martínez, Independiente y Santos estarán intercambiando papeles para concretar la salida del mediocampista, lo cual podría confirmarse muy pronto. Mercado, Independiente y Santos la una empiezan a intercambiar papeles para interrumpir el préstamo de Lucas Saltita González. Mañana estaría la corrección final del rojo y si todo está bien, quedará confirmado su regreso, dice el tuit del mencionado periodista. De esta manera, González regresaría a su club tras un paso poco exitoso en el fútbol mexicano, en búsqueda de retomar su carrera y trascender. En otra corta estadía, en el fútbol mexicano, Lucas Saltita González participó en un total de 11 encuentros, de los cuales fue titular en 5. A lo largo de estos partidos recibió un par de tarjetas rojas y dos tarjetas amarillas, además de anotar un gol frente al Atlético de San Luis. El regreso de Lucas, el Saltita González, es algo que es bien visto por el técnico Ricardo Zielinski, quien hace unas semanas dejó en claro que ve bien el regreso de Lucas al equipo rojo. Por otro lado, Jaciel Orozco deja al Santos la una para reforzar al LARN FC de la Liga de Irlanda. El futbolista mexicano Jaciel Orozco deja al Club Santos para salir a reforzar a la primera división de Irlanda del Norte, por lo que se suma a la legión azteca en el fútbol del viejo continente en la próxima campaña. Fue la directiva del Real Sandlake de la Major League Soccer, dueños del pase del Sabero Central, que anunció de manera oficial su préstamo al fútbol de Irlanda. Después de tener un breve paso en el último semestre con los laguneros de la Liga MX, el Real Sandlake anunció hoy que acordó ceder con préstamo al defensor, al LARN FC, en su campaña 23-24. Luego de la terminación casi simultánea de su préstamo con Santos Laguna en México, ejecutado este febrero, publicó la directiva del Club Jaciel Orozco, de 19 años de edad y nacido en Ciudad Juárez. Tendrá su primera oportunidad en el viejo continente, después de que la directiva del Real Sandlake rescindió el préstamo que tenían con el Santos Laguna, haciendo válida una de las cláusulas que colocaron en su contrato. El Sabero Central llegó el pasado clausura 2023 al Santos, donde vio acción principalmente en el plantel sub-20, donde fungía como capitán, además de que sonaba fuerte para ser parte del primer equipo, ocupando el lugar de Mateus Doria, que al final no se fue al Cruz Azul. Ya por último, Santos Laguna vuelve este lunes a Torreón. Santos Laguna retornará este lunes a la comarca lagunera, luego de permanecer por poco más de una semana en territorio estadounidense. Para disputar la Leagues Cup, tras la eliminación de dicho torneo, los albiverdes deberán aguardar varios días para retomar la competencia al reanudarse la Liga MX. Serán prácticamente tres semanas sin juego oficial para Santos Laguna, y se supone que el equipo aprovechará todo este tiempo para corregir su mal desempeño. Tratar de ajustar para enderezar el rumbo del torneo Apertura 2023, luego del fracaso en la Leagues Cup, donde fueron despedidos con un saldo de un empate y una derrota. Recordar que el próximo compromiso oficial del Club Santos será ante Cruz Azul dentro de la jornada 4, en la fecha que aún está por definir, ya que la Liga MX se reanudará hasta que termine la Leagues Cup. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.